¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Lástima, qué pena, qué vergüenza, qué pena con las visitas. Otra vez se volvió a desatar el infierno aquí en el paraíso, en el Callejón del Beso. Resulta que nuevamente resurge este conflicto añejo ya. Tiene bastantes años, pero otra vez resurge con fuerza. Los fotógrafos han estado comunicándose con nosotros. De hecho, estamos respondiendo a este llamado de los fotógrafos. En este momento ellos no se encuentran porque están realizando una serie de trámites precisamente para pedirle a las autoridades que ya les aclaren qué onda, cuál es el estatus que tienen y por qué, por qué tanta preferencia, por qué tanto apoyo con la señora Norma del Balcón de Ana que otra vez está, digamos, ellos reportan que otra vez está recurriendo a esos viejos argumentos de que los va a desaparecer, otra vez está recurriendo a esas amenazas, no los deja trabajar. Hay gente que les impide hacer esa labor y los fotógrafos denuncian una cosa. Cuando van y buscan a las autoridades, las autoridades se ponen del lado de la señora Norma. Entonces, bueno, este conflicto ya tiene mucho tiempo y tiene muchas aristas. De hecho, como usted se podrá dar cuenta, en TV Guanajuato estuvimos manejando este tema durante mucho tiempo y ahora que ha resurgido, claro que lo vamos a retomar. Obviamente, ambas partes del conflicto tienen los micrófonos para exponer sus puntos de vista. Sin embargo, han sido primero los fotógrafos los que han pedido este apoyo. Se sienten otra vez amenazados, otra vez temen por su integridad física. Las amenazas que reciben ellos comentan que son creíbles por el poder que dice tener esta señora, la señora Norma. Y bueno, hemos platicado con todas las partes, con las dos partes, con los fotógrafos, con la señora, con sus trabajadores. Y pues este es un problema que debe de resolverse con una cuestión mínima de civilidad. Obviamente, con la intervención de las autoridades para que pongan orden, pero también que las autoridades sean imparciales. Precisamente para evitar este tipo de suspicacias que generan, obviamente, estos reportes, estas denuncias. Entonces, pues los amigos fotógrafos de aquí del Callejón del Beso han pedido un espacio. Ellos, como les comento, en este momento no se encuentran porque están realizando estos trámites. Pero han pedido un espacio en la televisora. Y con todo gusto, este sábado, el equipo de guardia los va a recibir o va a venir a entrevistarlos para conocer el punto de vista. Y como ustedes saben, hay un derecho de réplica que obviamente se le va a dar a la señora Norma. Pero ya, ya escuchamos lo mismo durante más de un año de esta última conflagración que han tenido de este último desencuentro, de este último encontronazo. Ya pasó un año, año y meses, y las cosas, pues, otra vez han resurgido. Otra vez la furia, el problema, el encono ha llegado aquí, al paraíso, al corazón mismo de la ciudad, el Callejón del Beso. Fíjese nada más cómo está esta situación. Ha pasado Semana Santa. Nosotros nos esperaríamos, nos hubiéramos esperado que esta denuncia, nueva denuncia de los fotógrafos fuera antes de Semana Santa. Pero no, se está dando posterior a Semana Santa. Esta, por alguna circunstancia será, pero estamos respondiendo a este llamado. No nos merecemos tener este conflicto. No nos merecemos a estas autoridades omisas o parciales que están generando que el conflicto continúe y que se esté nuevamente rebrotando, que esté rebrotando nuevamente a cada rato, cada año, cada mes, cada seis meses, como en este caso, ¿no? Le mantendremos informado de cuál es la situación, porque al final de cuentas, ni los locales, ni los visitantes nos merecemos que exista este encono, este enfrentamiento entre prestadores de servicios turísticos en pleno centro de la ciudad, de esta ciudad, patrimonio cultural de la humanidad. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó de NEC Insunza.